Hola muy buenas mis cocinillas, soy Sebastián Gallardo, bienvenidos a un vídeo más de Sebastián, recetas y más. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo preparar huevos rellenos de boloñesa preparados al horno. Vamos a comenzar mirando qué necesitamos y los ingredientes. Vamos a comenzar con los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes para 4 personas no son los que voy a utilizar ahora. Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que podáis utilizar las cantidades exactas. Para preparar la receta de las patatas al horno a la boloñesa vamos a necesitar patatas, cebolla, yo la he picado ya, un diente de ajo, zanahoria picada, carne picada. Podéis utilizar de cerdo, de ternera o mixta, orégano fresco, tomate frito, vino tinto, aceite, sal y pimienta. Vamos a comenzar con la receta. Para comenzar la receta lo primero que voy a hacer va a ser encender el horno para precalentarlo, para tenerlo listo, para cuando tengamos la salsa boloñesa lista. Lo voy a poner a 200 grados y después voy a lavar las patatas bien, pero la corteza, es decir, la cáscara de fuera la voy a dejar. Ahora vamos a preparar la salsa boloñesa, lo primero que vamos a tener que hacer es encender nuestro fuego a fuego medio alto y ponemos un poquito de aceite. Vamos a esperar unos segundos hasta que el aceite esté caliente, pero sin llegar a quemarlo. Ya tenemos el aceite caliente y lo que vamos a hacer, vamos a ponerle la cebolla picada y el diente de ajo picado. Y vamos a empezar a hacerla hasta que la cebolla se ponga un poquito transparente. Ahora que la cebolla está un poquito más transparente, hay que tener cuidado de que no se queme los ingredientes. Se le pone la zanahoria. Y vamos moviendo sin parar donde aproximadamente un minuto. Bueno, ya tenemos esto listo. Ahora hay que añadirle la carne picada. No os preocupéis que esté ahora mismo en tiras porque a medida que se va haciendo, se va haciendo en más pequeñita. Y en este momento lo que voy a hacer, va a hacer sazonarla. Para que vaya cogiendo ya, dejando bajar los sabores. Le voy a poner sal. Pimienta. Podéis echarla a gusto. A mí me gusta que sepa bastante pimienta. Se lo he hecho por todo, mientras voy moviendo, que no se nos queme. Y orégano. Yo le he hecho bastante. Y vamos moviendo hasta la mitad de la cocción. Cuando la carne esté ya prácticamente ya sofrita, sin terminar de hacerse del todo, vamos a ponerle un chorrito de vino tinto. Y vamos a dejar aproximadamente 2-3 minutos para que vaya cogiendo el sabor también del vino. Sin parar de mover. Ya la tenemos casi lista. Ahora solo falta añadir el tomate frito. Para esta cantidad de carne, voy a utilizar 2 botes de tomate frito. Y el tomate, lo único que lo vamos a dejar, va a ser solo un minuto o dos. Simplemente para que coja con la carne boloñesa, se una y coja también el sabor de la carne y de la salsa. Voy a ir moviendo. Y terminamos enseguida. Bueno, ya está listo. Ahora lo que voy a hacer, va a ser reservarlos, reservar la salsa para las patatas. Os recuerdo que esta, lo acabo de apagar del fuego, que esta salsa boloñesa nos sirve para muchas recetas, como por ejemplo para la pasta, hacer el pati boloñesa o macarrones, podemos utilizar esta salsa. Ahora vamos a ir preparando las patatas. Lo que tenemos que hacer es cortarlas por la mitad. Ahora, se cortan con cuidado siempre de no cortarnos y ir vaciando. Hay que hacer su huequecito. Yo meto con la cucharita lo hago. Y lo que es, estos trocitos de patata, lo podemos aprovechar para preparar un puré de patatas. Que os enseñaré también como lo hago. Bueno, y la vamos a ir colocando en el horno, aquí. Cuando tenga todas, os lo enseño. Ya las tengo todas las patatas preparadas, ahora ya solo falta salpimentarlas. Le ponemos un poquito de sal y de pimienta. Y vamos a meterlas al horno, que ahora mismo está a 220 grados. Ya se ha calentado. Y vamos a, ahora cuando las saque, os digo el tiempo que ha estado. Recordad que tenéis que estar atentos y ir pinchando hasta que la patata salga blandita. Porque cada horno es diferente, aunque pongamos la misma temperatura, el tiempo de cocio va a ser diferente. Las patatas han estado al final, media hora, a 220 grados. Las podéis poner, si la queréis hacer más despacio, poner a 200, 180 grados. Y quedarán también muy bien. Bueno, pues ya lo único que queda hacer es coger las patatas y ir rellenándolas de carne boloñesa a una a una. Es muy sencillo, simplemente se van poniendo... Y llenamos la fuente o el plato. Bueno, mirad que pinta tienen las patatas hechas a la boloñesa y al horno. Rellenas. He probado ya la una y está muy buena. Bueno, he probado la boloñesa y está buenísimo. Ya tenemos nuestro plato listo. Mi cocinilla, ya tenemos listas las patatas. Ahora solo falta comer. Si os ha gustado la receta, por favor, dadle a like. Y acordaros, si queréis recibir más recetas como esta, suscribiros y dadle a la campanilla para que cada vez que suba una receta, os llegue la notificación. Si queréis que ponga una receta en concreto o tenéis alguna duda sobre esta, por favor, dejadme un comentario. Bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego.